La Tierra La Tierra Ha sido el que utiliza el todo el ingenio para seducirla Procuraré prenderla muy descaradamente, no vaya a asustarse ¡Joder! ¡Qué jamón! ¡Mía! ¡Qué pedazo de culo! ¡Joder! Todavía tengo restos de pastuño en la boca, joder Pero yo creo que ha estado con la palma de mi mano en nada Necesito una señal para atacarle Una señal que me dé la confianza Para ir a hablar con ella Esta tía parece que ya se ha dado cuenta de que estoy aquí Es como si la tía fuese de hielo Piensa en algo para llamar su atención Uff, está mirando Como sonríe una sola vez más Me lanzo por ella sin dudarlo Con dos pelotas ¡Joder! ¡Qué buena está! ¡Está buenísima! Te ha saludado Vete a hablar con ella ahora Levántate y habla con ella Joder, no No lo veo claro Seguramente será educada y saluda por pura cortesía Además, ¿qué voy a ir a decirle? Hola guapa soy Paco ¿Cómo te va? No, la puta Es muy tarde para levantarme Joder ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito otra señal Joder Mi amigo Perkins una vez me dijo que no había que dejar pasar las oportunidades A él le pasó algo que siempre recordará toda su vida De camino a su casa encontró algo en el suelo Algo que parecía muy valioso Pero también muy peligroso Algo que podría ser de algún mafioso O algún terrorista No se atrevía tan siquiera a abrirlo Ya que no sabía que se estaban enfrentando Se podría enfrentar a un maletín bomba Podría contener una cepa de virus mortal O podría contener algo valioso Lo suficientemente valioso para resolver el resto de su vida Lo estudió durante varias horas Durante mucho tiempo Pero al final Al final de todo Tuvo las pelotas de tomar una decisión Y Lurio Él no dejó a ese campán Su oportunidad Yo tampoco puedo hacerlo Tengo que entrar a matar ahora nunca Vamos No te pares ni un segundo No lo dudes No vaciles Coge ese mafetín del suelo Y llévatelo a casa Vamos Ahora Abortar Abortar Joder mierda Ya lo tenía Puto teléfono de los cojones Joder Mierda Está tumbado Ya dejo de hablar Vete ahora y entra a matar Haga lo que hagas Tu última oportunidad Antes de que sea la tarde Tengo que ir con decisión Ya no tengo más oportunidades Esta es mi última oportunidad Cuando llegues Pregúntale que si tiene frío Joder que chorrada Mejor que si estén por aquí Joder tampoco Simplemente que no recibo Y cuando usted se improvisa Vamos Hola 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 Ves 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 Gracias por ver el video.